Hola, hola, hola. Muy, pero que muy, 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 muy buenas tardes. Acá nuevamente con un nuevo video. Hoy les cuento que la tarde está muy bonita. Sí hay un poquitico de frío, pero no mucho. Aquí estoy con la perrita que la saqué a caminar un ratito aquí al patio. Le cuento que mi matica de... mi mata de durazno no ha querido progresar mucho. No sé si el frío la... me la está... Miren, pues ya le están saliendo las hojitas verdes, pero yo veo que estos que son los duraznitos están como muy quemaditos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo me le va... me le acaba de ir a la mata. Y mi matica de guayaba, pues, sigue tirando hojitas. Está bien. Esta no me le ha pasado así nada demasiado grave. Pero la mora es la que... Miren, la morita. Vean, están estas hojas de la mora, pero la mora nada, nada que quiere progresar. Sigue ahí toda sin crecer ni nada. Bueno, qué más les cuento. Aquí saludando a... Hola, Rayito y hola, Palomita. ¿Cómo están? Ahora es la tarde. ¿Cómo está mi Palomita? Mi Palomita y mi Rayito están muy bien, mírelos. Hola, Paloma, mi amor. ¿Cómo estás, Palomita? Bueno, esta es una gallina, ya es muy cariñosa. La gallinita es muy dócil, muy... Muy friendly, sí, es muy linda. Bueno, ¿y cómo está mi gallo preferido? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Ay, Héctor, ¿vas a cantar hoy o no? ¿Qué dices? ¿Hoy vas a cantar o no vas a cantar? Ah, Héctor. Bueno, vamos a ir a saludar a mis otros animalitos. Vamos a saludarlos, a mis amores. Hola, mis amores. ¿Cómo están, mis niños? Yo les traje ahora... Uy, ya se comieron toda la zanahoria. Les traje zanahorita. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? ¿Estás pensativa? ¿Qué piensas, mi niña? Allá está Candy. Y allá está todo el resto de las niñas. Allá metiditas están. Vamos a ir por este lado a mirar qué están haciendo mis gallinitas ahí. Ah, míralas. Míralas ahí. Están tomando un bañito. Miren, están ahí acostaditas descansando, mis amores. Llegaron muy cansadas de la caminata por el patio. Sí, pero están... Les cuento que han crecido bastante. Han crecido bastante. Bastante, bastante. Miren, mi planta de perejil. Miren, mis plantas de perejil están hermosas. Hermosas, hermosas, hermosas están. Mis dos plantas grandes de perejil, mira. Miren cómo están de bellas. Muy bonitas están, miren. Bien lindas y frondosas. Mira, aquí ya se me salió por este lado. Esa perejil sí está hecho. La mata de plátano, si me tiene triste, se quemó. La mayoría de las matitas se han quemado. A ver, niños, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mechas, ¿qué ha pasado? Pues que estás tan pensativo, ¿vas a cantar? ¿Sí? ¿Vas a cantar, mi mechitas? ¿Sí? ¿Qué haces allá? ¡Qué lindo, mi mechas! Así es que se canta. ¿Y mi motita? No, ahí viene aquí. Motita no se me arrime acá. Hola, mi motita hermosa. Mi motita preciosa. ¿Cómo está la reina? ¡Qué motita más linda! ¿Sí? ¿Me vas a dar quejas, motita? No. ¿Y mechas, mechas? ¿Tú me vas a dar alguna queja, mechitas? ¿Qué me dices, mechas? Mírame. Mechas, mírame. Mírame, mechitas. ¡Ay, mi niño lindo! Está todo bravo con la mami. ¡Ah! ¡Ah, mechas! Estás precioso. Bueno, y todo aquí en la... En la granja, la gallina feliz. Aquí todo está... Muy tranquilo. Tranquilo. Todas las niñas están tranquilitas. Mírenla, mírenla. Más grande. Más grande el palo que la dueña del palo. Miren eso. ¡Ay, qué bonito! A ver, otra vez. A ver, motita. A ver, mi amor, otra vez. Motita. A ver, mi motita. Motita. ¿Me echas? Motita. Venga. Venga, mi motita. Hermosa, ven. Mire, aquí están todas ya descansando. Si las ven allá, toditas están descansando. Llegaron muy cansadas del día de hoy. Yo las saqué desde las 7 de la mañana. Las acabo de entrar. Son más de las 3 y media. Casi van a ser las 4 de la tarde. Dígame si no van a ser felices con todo ese tiempo que se la pasan recorriendo. Mire, ella recorre toda esta yarda. Toda. Toda la caminan por todo lado. Eso es lo que ellos caminan todos los días. Y aquí hay una parte que se la dejamos en tierrita. Y mire, escarban. Bueno, ¿qué es lo que no hacen mis gallinitas? Pero son felices. ¡Mechas! ¿Qué hacen mis mechas? Ya se comieron todas las zanahorias, chicos. Chicas y chicos. ¡Ay, no! ¡Qué belleza! Más, se les hace una toma allí a las gallinitas que están todas descansando. Lo más linda. Allí están todas descansando. Venga, él me ha hecho. Yo las voy a tomar tan cerca para que no se me asusten. Pero sí las voy a tomar desde aquí, miren. Miren, ahí están. Miren. Y ahí llegó el gallo. Todas están ahí. ¿Qué pasa, motas? ¿Por qué me vienes detrás de mí? Yo solo voy a mirar a las nenas. Que están descansando. Están hermosas. Todas están gorditas. Están divinas. ¿Cierto, mechas? Mechas. ¿Cómo están todas? ¿Bien, mechas? Qué bueno. Miren, están. Todas lindas. Todas mis gallinitas están preciosas. Miren, miren. Miren las hay descansando. Sí, ahí hay una. Mire, hay una recostada y ella está calde. Pero todas están ahí descansando ya. Porque les llegó ya la tarde. Entonces están ahí dándose un descansito. Qué bonito. Qué bonitas que están todas. Mirenlas ahí. Esta gallinita era la que no tenía casi ni una pluma. Que me la tenía, mota. Esto, Héctor, me la tenía sin plumas. Pero mire cómo se ha recuperado. Todas están hermosas. Están hermosas, hermosas todas mis gallinas. Están preciosas, preciosas. No sé si las alcanzo. Aquí encima de mí hay un pájaro cardenal. Mírenlo. Sí lo vieron ahí. Se hizo en la otra rama. Miren lo lindo que está. Es una belleza. Mírenlo ahí. Es una belleza ese pájaro cardenal. Oiga cómo canta. Es una belleza. Una belleza. ¿Se lo ven? Sí. Una belleza. Ahora ya empezó a cantar. No, mírenlos aquí. No sé si los alcanzan ahí. A ver, ustedes mírenlos. Mírenlos todos. Ahí están. Ahí están todos los pajaritos. Ve. Jugando ahí en el árbol. Mírenlo ahí en el árbol. A ver si lo ven. A ver si lo pueden ver. Por ahí está. Miren, hay uno comiendo. Esos pajaritos llegan todos los días a visitarme. Yo compro el bulto de semillas de girasol. Que es lo que más le fascina comer a ellos. Entonces yo les tengo su bulto de semillas de girasol. Y le voy llenando esas cajitas. Vea. Ahí están llenas hasta la mitad. Y ellas vienen y comen. Por ahí están jugando. Ahí los veo correr. Corriendo el uno detrás del otro los pajaritos. Y de ahí están. Vea. Ahí se fue uno que estaba comiendo. Mírenlo allá. Allá se paró. Pero son una. Es un. Lo relajan a uno. Yo me relajo mucho. Viendo los pajaritos. Es un relax. Muy bueno para uno. Lo mismo que las gallinitas. Sí. Son muy. Miren hoy están calmaditas. Véalas allá. Miren dónde están. Ahí están. Y en mechas ahí detrás de ellas. Vea. Mire, ya está muy recuperada esa gallina. Como les decía. De resto todas están hermosas. Las gallinas hermosas. Hermosas. Mire cómo está esa gallina de linda. Y mire aquella que está ahí. Es una belleza. Una belleza de gallina. Bueno, ya recogí los huevitos. Voy a mostrarle los huevos. Pero espérenme despido. Bueno, niños. Más tarde vengo a cerrarle la puerta. Oye motas. Mi motas hermosa. Mi moticas. Es una motica hermosa. Y el mechas está. Mire, mire, mire. Mire cómo se clava allá. Mírelo cómo está comiendo. ¿Qué come mi mechas? Mi mechas. De mucho niño a mamá. Caramba. Es un niño. ¿Va a cantar? Cante mi vida. Cante, cante. Cante mi mota. Mi mechas. Cante. Cante papá. Cante papá. Sí, cante. Cante. Cante mechas. Cante. Cante papá lindo. Cánteme una. Sí. Cante. Cante para yo irme. Sí, papá. Sí, papá lindo. Cántela a tu mamá. A ver. A ver. Una sola vez. A ver. Pero mirándome a mí. No se vaya a cantar allá. Mechas. Mechas. Ven a cantar acá. Mechitas. Allá voy a ver si me va a cantar o no. Para irme con Héctor. A ver, mi mechas. Mechitas. Mechas. Mira, está con todas las gallinas reales. Mechitas. Mechas, amor. Mechas. Cante. Cante. Cante, mi vida. ¿No vas a cantar? A ver, mi mechas. Ese pico. Esas barbas. Ay. Qué cosa tan linda que tienes, ¿ah? Qué cosa. Esas mechas están muy hermosas. A ver, canta. Canta, mi mechas. Canta, mi mechitas. Canta, canta. Canta, mi mechas. Canta, papá. Canta. Canta, papá. Canta. Miren, estas tan lindas. Y vete, ¿qué estás haciendo ahí? Vamos, amor. ¿Qué? ¿Qué haces? Afecí, mira ahí. Quédate, ¿ah? ¿Vas a cantar, mechas? ¿Sí? Bueno. Si no quieres cantar, no cantes, mi amor. ¿Ah? ¿Ah? Si no quieres cantar, no cantes. No cantes. ¿Qué pasa, motas? Que su esposito no quiere cantar hoy. A mí, motas. Bueno. Bueno. Bueno, los dejo por la tarde. Más tardecito vengo a sacarlos. A cerrarle la puerta, digo. Para que se vayan a descansar. Vamos a saludar a... A Héctor y nos vamos. Hola, mi Héctor. Héctor, hermoso. Bueno, mi Héctor. Y mi rayita. Bueno. Nos vemos. Más tarde regreso a cerrarlos. Quiero mostrarles los huevos que... Ahorita recogí unos. En la mañana recogí. Y ahorita vean unos. Y le voy a mostrar qué tan grandes están esos huevos. Es para que ustedes lo miren. Lo grandes que están esos huevos. Mire, ahí lo están viendo. Esos huevos son grandes. Mire. Mire. Mire este huevo. Mire, 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 mire. Mire este huevo. Si no, es gigante. Es grandísimo. Mire. Mire este otro. Miren esos dos huevos que no me caben en la mano. Vea. Tres huevos. Acabé de recoger. Pero están inmensos. Bueno. Me despido de ustedes. Los dejo con estas imágenes. Les deseo una feliz tarde. No sin antes decirle que se suscriban a nuestro canal. Que por favor, denle me gusta. Y activar la campanita de notificaciones. Que nos ayudan un montón. Bueno. Feliz tarde. Y muchas bendiciones para todos. Bye, bye. Bye.